En México, algunos de ellos han recibido ya su pasaporte. ¿Qué pasaporte? ¿A los hondureños? Sí, sí, don Eduardo. Los hondureños que se encuentran varados en Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana, que son ciudades fronterizas con Estados Unidos, ya están tramitando el pasaporte hondureño que les va a servir como documento pleno de identificación. Esta es la respuesta que está dando, pues en este caso, los diplomáticos hondureños a los connacionales a través de los consulados móviles en Matamoros y Tamaulipas, en México. Bueno.